Hola a todos y bienvenidos a la clase número 26 del curso de Física Estadística. Las últimas clases estuvimos viendo que para tomar en cuenta la indistinguibilidad de las partículas era necesario dividir la función de partición entre n factorial. Entonces si teníamos la función de partición de una de las partículas habíamos encontrado que si la energía total estaba dada como la suma de las distintas energías de las partículas cosa que pasa si las partículas no están interactuando entonces podíamos factorizar la función de partición y entonces nos quedaba la función de partición de una de las partículas a la n pero que teníamos que dividir entre n factorial para poder tomar en cuenta que las partículas son indistinguibles y veíamos que esto se mantenía en particular para cuando tomábamos el límite para temperaturas altas en las que esto se satisfacía esto era una buena aproximación más bien si la probabilidad de tener a dos partículas en el mismo estado era relativamente baja y lo que vimos entonces o bueno lo que habíamos estado viendo antes más bien era que pues una vez contando con la función de partición para n partículas pues podíamos encontrar el resto de las propiedades termodinámicas por ejemplo que la energía libre de Gibbs es menos kb por la temperatura por el logaritmo natural de zeta n esto es para n partículas y de ahí podíamos obtener el resto de las cantidades termodinámicas porque de aquí entonces la entropía era menos la derivada de la energía libre todo esto de n partículas con respecto a la temperatura y pues teniendo estas cantidades podíamos encontrar también la energía promedio y esta energía promedio era kb por la temperatura al cuadrado por la parcial del logaritmo de zeta con respecto a la temperatura así como la capacidad calorífica también entonces esto nos daba pues el camino que teníamos que hacer para construir pues las cantidades para encontrar las cantidades termodinámicas entonces esto consistía en encontrar a la función de partición de ahí encontrábamos la energía libre de ahí podemos encontrar la temperatura la energía promedio la capacidad calorífica y todo esto es increíblemente útil siempre que lo único que nos importe sea en efecto estas cantidades termodinámicas que son por mérito propio extraordinariamente útiles pero hay otras cantidades que en este sentido no son estrictamente termodinámicas y que sin embargo nos gustaría poder obtener a partir de pues gran parte del desarrollo que hemos hecho hasta el momento y una de estas cantidades es precisamente la distribución de la velocidad de las partículas de un gas por ejemplo entonces lo que estamos pensando es que tenemos otra vez un recipiente tenemos partículas que están a cierta temperatura eso es muy importante y ahora lo que queremos saber es pues cuáles son las propiedades estadísticas de la velocidad de las partículas si ya no nos va a importar o bueno no es que ya no nos importe pero no solo nos va a importar la energía promedio sino que vamos a querer saber cuáles pues cuáles son las propiedades estadísticas de la velocidad de las partículas y probablemente vieron esto ya antes pero si no lo han visto pues saben que y a estas alturas a más del curso debe resultarles ya no debe extrañarles que pues las partículas van a tener una distribución de velocidad es decir incluso el valor absoluto porque por supuesto hay unas que se están moviendo para un lado y habrá otras para otro pero si uno tomara el valor absoluto a una temperatura no va a haber o no todas las partículas tienen exactamente la misma velocidad va a haber toda una distribución de velocidades que va a depender de la temperatura y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy y para hacer esto entonces hubo una cosa que hasta el momento logramos no meternos demasiado en ella para todos estos cálculos y es ¿qué le pasa a la probabilidad de encontrar a una partícula cuando pues tenemos muchas partículas en el sistema? ¿sí? recuerden que la probabilidad ¿no? en el ensamble canónico que recuerden siempre cuando tenemos a una temperatura fija la probabilidad de encontrar a una partícula con energía EI es E a la menos esa energía entre KT dividida entre la función de partición y esto es pues de una partícula ¿no? entonces le sacamos la vuelta a tratar de encontrar cuál es la probabilidad de encontrar a N partículas con energía EI mediante directamente decir cómo tenía que modificarse la función de partición para N partículas pero nunca hablamos de cómo se modificaba la probabilidad y eso es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer a continuación entonces para esto vamos a a empezar con proponer cuál va a ser esta probabilidad de la que estamos hablando bueno entonces vamos vamos a hacer esto vamos a proponer entonces que y ahorita vamos a ver que va a tener sentido vamos a llamar NI al promedio de partículas que vamos a tener con energía EI y así así lo vamos a definir y esto vamos a proponer que sea y esto va a ser una aproximación igual a N veces la probabilidad de encontrar a una partícula con energía EI vamos a hacer esta esta proposición que al mismo tiempo que es el promedio de partículas que vamos a tener con energía EI también es la probabilidad esto también es la probabilidad de encontrar de encontrar a N partículas con energía EI ok entonces a esto escrito de esta manera vamos a escribirlo como P subíndice N EI es porque es la probabilidad de encontrar perdón N porque son N partículas con energía EI entonces vamos a escribirlo de esta manera entonces vamos a suponer que que esta esta es la la probabilidad que en efecto esta probabilidad está dada por N veces la probabilidad de encontrar a una sola partícula entonces esta es la probabilidad recuerden de encontrar a una partícula con energía EI y esta es la probabilidad de encontrar a N partículas todo esto N partículas con energía EI y lo que vamos a hacer a continuación antes de tratar de entender por qué esto podría ser válido vamos a ver qué pasaría si sustituimos o o más bien si insertamos esta expresión de probabilidad en recuerden la expresión general que teníamos para la entropía de Gibbs que era igual a menos K de Boltzmann por la sumatoria sobre todos los estados de pues cada una de estas probabilidades la probabilidad de cada uno de esos estados por el logaritmo natural de cada uno de esos estados y esta ecuación había sido muy importante en el desarrollo que habíamos hecho porque era precisamente la que nos permitía hacer la conexión entre las cantidades termodinámicas del sistema y la función de partición recuerden de ahí es donde partimos y habíamos mostrado ¿no? y eso fue cuando sustituíamos esta probabilidad por este la probabilidad de del ensamble canónico ¿no? que escribimos hace un momento que era esta ¿no? y aquí me quedó mucho eco entonces cuando sustituíamos esta expresión ¿no? esta esta expresión cuando la sustituíamos aquí era que este conectábamos todas las cantidades termodinámicas relevantes con la función de partición de una partícula así es como lo encontramos y también lo que habíamos visto era que si en lugar de esta expresión de la probabilidad metíamos la probabilidad del ensamble el ensamble micro canónico en el que todos los estados tenían que como tienen la misma energía tenían exactamente la misma probabilidad y entonces recuperábamos la que habíamos llamado la entropía de Boltzmann ¿no? que era igual a Kb por el logaritmo natural del número de estados ¿no? entonces este era nuestro punto de partida y por eso es una expresión tan importante y creo que les había comentado ¿no? que también esta se encuentra en teoría de la información ok entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar cuánto vale la entropía de un sistema en el que las probabilidades están dadas por esta probabilidad entonces vamos a insertar esta probabilidad en estos dos lugares y vamos a ver cuánto nos da esta entropía ok entonces pues vamos vamos a hacerlo esto va a ser entonces la entropía igual a menos kb por la sumatoria sobre todos los estados de n e a la menos e i entre kt entre z por el logaritmo natural de eso mismo n por e a la menos e i entre kt entre la función de partición ok y luego recuerden que esta esta sumatoria es sobre la multiplicación de estos términos ok entonces vamos a aplicar aquí el logaritmo entonces esto vamos a dejarlo intacto por un momento y esto es por y aquí vamos a tener el logaritmo natural de n más el logaritmo natural de esto que ya esto ya lo habíamos hecho antes vamos a ponerle el signo menos de una vez menos e i entre kt menos el logaritmo natural de z y a continuación pues simplemente vamos a multiplicar estos términos entonces nos va a quedar menos kb por la sumatoria de n por logaritmo natural de n y ya siempre que vean algo así deben oír una campanita de stirling 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 por e a la menos i entre kt entre z menos entonces este ya es vamos a separar aquí las las sumatorias ¿no? de cada uno de estos términos si está bien menos la sumatoria de n por e i entre kt por e a la menos e i entre kt entre z menos la sumatoria de n e a la menos e i entre kt entre z por logaritmo natural de z ok entonces recuerden que si tenemos el logaritmo natural de n de n factorial lo aproximamos como n logaritmo natural de n menos n pero si n es enorme entonces esto pues es aproximadamente n logaritmo natural de n entonces vamos a sustituir aquí n logaritmo natural de n factorial entonces vamos a tener menos kb que está multiplicando a todo esto entonces aquí vamos a tener logaritmo natural de n factorial y aquí es la sumatoria sobre todos estos estados pero esta sumatoria es exactamente igual a z entonces esto es un 1 nada más porque cuídense que z es la suma de todos los estados entre kt entonces podríamos sacar la z y esta sumatoria nos vuelve a dar z y esto es 1 y ya y luego aquí vamos a tener menos n entre kt que multiplica a la sumatoria de EI por E a la menos EI entre kt entre z pero esto es la probabilidad de encontrar a una partícula con energía EI entonces también esto lo habíamos hecho antes esto es la sumatoria de EI por la probabilidad de encontrar una partícula con energía EI y esto es la definición del promedio de la energía también escribíamos así entonces pues vamos a sustituir este término es el promedio de la energía ok y en el último término vean que también tenemos ya términos que solo dependen de la energía a través del término del exponencial o sea esto es n entre z logaritmo natural de z que multiplica a otra vez esta sumatoria que pues es la definición de z de una partícula todas estas zetas que hemos escrito son la función de partición de una partícula entonces esta zeta termina yéndose con esta sumatoria que acabamos de hacer acá también entonces todo eso para decir que aquí únicamente nos queda menos n entre zeta perdón menos n logaritmo natural de zeta quise decir ok y de una vez pues vamos a escribir esto como el logaritmo natural de pues z a la n por este por las propiedades del logaritmo y de una vez pues vamos a dividir acá entonces tenemos menos kb que multiplica a si vamos mejor primero vamos a cambiar los signos tenemos aquí menos entonces aquí queda más y acá queda más ok entonces esto es kb que multiplica a logaritmo natural de zeta a la n pero tenemos luego menos logaritmo natural de n factorial entonces podemos también por las propiedades del logaritmo escribir esto como logaritmo natural de esto entre n factorial más n veces la energía promedio esta es la energía promedio de una partícula de la misma manera que esta era la función de partición de una partícula entre kt y entonces esto es kb por el logaritmo natural de z a la n entre n factorial más n veces la energía entre la temperatura porque esta es la misma kb de Boltzmann pero si regresan a sus apuntes de cuando hicimos exactamente este mismo tratamiento pero pues únicamente sustituyendo aquí la 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 probabilidad que habíamos encontrado cuando estábamos en contacto con un reservorio de temperatura lo que habíamos encontrado era que porque bueno recuerden esta entropía con esta aproximación que hicimos de las probabilidades pero originalmente es decir cuando la probabilidad que metíamos en la entropía de Gibbs era igual a E a la menos E entre kt sobre z obteníamos una entropía que era igual a kb por el logaritmo natural de z más la energía promedio entre la temperatura y esto recuerden es precisamente como habíamos conectado con la energía libre porque sabíamos que la energía libre es la energía este promedio menos ts entonces decíamos esto nos permitía más bien identificar pues a menos esta cantidad con la energía libre porque aquí teníamos ts menos u entonces eso tenía que ser igual a menos f entonces menos f era kbt por el logaritmo natural de z entonces de ahí era como conectábamos y ahora vean lo que ocurrió en en este desarrollo que hicimos de la entropía cuando sustituimos dijimos p de n i que era simplemente n por p de e i ¿no? de energía i cuando hicimos esta sustitución encontramos esto y vean que este los cambios corresponden a este haber hecho este cambio en la en la función de partición y únicamente decir que esta energía que de una partícula perdón esta energía que era la energía promedio de una partícula en realidad es n veces esa energía que es pues el promedio de n partículas entonces es lo que habría pasado si hubiéramos sustituido a la función de partición por precisamente lo que habíamos encontrado antes que tenía que ser n veces la función de partición de una de las partículas dividida entre n factorial y si hubiéramos cambiado a u por n veces el promedio de u si hubiéramos desde el principio postulado únicamente estos cambios pues habríamos encontrado esta entropía que recuerden que con estos cambios ya nos daba la indistinguibilidad de las partículas si esto es muy importante entonces que lo reflexionen en un momento porque entonces pues recuerden esta es la la entropía que digo perdón la si esta esta perdón esta es la perdón esta esta es la entropía este que obtenemos utilizando esta probabilidad no entonces esta es la probabilidad si de encontrar a n a n partículas entonces recobramos la entropía que habríamos encontrado si hubiéramos hecho estas sustituciones en la función de partición entonces esto lo que nos dice es que esta probabilidad que estamos proponiendo acá con la que empezamos todo es la correcta o por lo menos es una buena aproximación recuerden es el número de partículas con energía EI o la probabilidad de encontrar a n partículas con energía EI y recalco que es una aproximación porque incluso lo que hicimos fue mostrar que dividir entre n factorial era a su vez una buena aproximación pero no dejaba de ser una aproximación por lo que ya en la clase anterior vimos con más detalle que tenía que ver con estar contando si había dos partículas en el mismo estado o no entonces lo que vamos a hacer a continuación es todo un desarrollo en el que ya vamos a suponer que esta es una buena aproximación para la probabilidad eso es lo que es muy importante para la probabilidad de encontrar a una partícula en el está perdón a encontrar a n partículas con energía e e i que pues va a ser pues el equivalente no de es decir las mismas suposiciones que usamos para decir que esta era una buena aproximación entonces van a ser las mismas para suponer que esta es una buena aproximación porque pues como vimos abajo llegamos exactamente a esta misma expresión y recuerden esas aproximaciones o esas suposiciones más bien era que las partículas son indistinguibles y y que la temperatura es alta y recuerden que por altas temperaturas nos referimos a que Kt es grande comparado con las energías o con con la separación típica de los estados cuánticos esto era lo que habíamos encontrado o a eso nos referíamos cuando eran altas temperaturas entonces vamos a suponer que esta aproximación es válida o más bien que esta expresión es válida para la probabilidad cuando hacemos estas suposiciones partículas indistinguibles y temperaturas altas muy bien entonces esto fue muy importante y es la base de lo que vamos a hacer a continuación y esto esto que vamos a hacer a continuación es estudiar la densidad de estados en el espacio de momento entonces vamos a seguir pensando que tenemos un gas ideal en donde recuerden entonces la energía asociada a una de las dimensiones era h barra por cuadrado por pi cuadrado entre 2m por lx cuadrada por nx cuadrada y que la energía es igual al momento cuadrado entre 2m entonces si sustituimos pues simplemente nos queda que el cuadrado del momento nx está dado por h barra cuadrada pi cuadrada por nx cuadrada que es este nuestro número cuántico dividida entre lx cuadrada y y por lo tanto pues este el momento es nada más h barra por pi por n nx entre lx y y por otro lado el momento está dado por h la constante de Planck dividido entre la longitud de onda esto lo lo vieron en cuántica y el número de onda es igual a 2pi entre lambda esto implica que el número de onda es igual a pues 2pi entre h entre el momento aquí lo único que hice fue despejar y por lo tanto haciendo la sustitución que h barra es h entre 2pi obtenemos que el número de onda es igual al momento entre h barra y lo que vamos a hacer entonces es sustituir acá y para escribir al momento en este como función de de k del número de onda y por lo tanto encontrar al número de onda únicamente como función de n y de la dimensión de la caja recuerden que eso era lo que nos daba esta esta lx como era era el gas ideal entonces lo que teníamos era algo un poco menos chueco era en cada una de las direcciones pues íbamos a tener funciones de onda de este estilo etcétera ok entonces por ejemplo px es simplemente kx por h por h barra y entonces podemos aquí sustituir y encontramos que pues kx eso parece k por x kx es igual simplemente a n x multiplicada por pi entre lx si era es nada más este factor sin h barra por esta expresión que encontramos y por lo tanto pues esto se mantiene para el resto de las dimensiones y kz es nz por pi entre lz muy bien y entonces podemos dibujar y esta es una gráfica que van a encontrar en muchos en muchos sitios en muchos libros cuáles son todos los posibles momentos a través de del número de onda no si esta es kz kx y kx vamos a tener pues una colección de puntos que nos reflejan cada uno de los posibles estados cuánticos ok bueno creo que dentro de todo no me quedo tan mal aquí hay otro punto acá hay otro acá hay otro aquí hay otro etcétera ¿no? entonces reitero cada cada uno de estos puntos si ustedes me dan un nz yo les digo cuál es la kz a la que corresponde ese ese número cuántico y esto pues en 3 en 3d en 3d ¿no? o sea si ustedes me dan kx perdón nx ny y nz pues yo les digo a qué punto corresponde acá en el en esta cuadrícula de los estados cuánticos bueno vean que en realidad como construimos cada uno de los valores de kx ky y kz es que son proporcionales a pues cada uno de los números cuánticos nx ny y nz que son positivos por lo tanto esto lo que quiere decir es que los únicos valores a los que tenemos acceso son aquellos de kx y ky positivos entonces sólo una cuarta parte en dos dimensiones del total de todo el plano vamos a tener que considerar y vamos a tener entonces en 3 dimensiones una un octavo de toda la esfera entonces es como si tomáramos acá una rebanada de la esfera total que corresponde a cada uno de los valores positivos de kx ky y kz lo otro también es que cuando decimos densidad de estados en realidad lo que nos vamos a referir es pues no exactamente aquellos puntos que caen dentro de la línea sino una vez que tomamos ahora un diferencial de energía que esto es algo pues parecido a lo que hicimos la clase pasada cuando estábamos viendo el espacio fase y tomamos ahí un diferencial de energía entonces se refiere al número de estados que corresponden a un diferencial de energía entonces eso es a lo que nos referimos con densidad de estados bueno entonces aquí en este caso en 2D o en este en 3D si quieren pues esta combinación de de valores de x, y, y, z bueno esto eran en tres dimensiones pues pues podemos representarlo simplemente como como un vector ¿sí? este un vector que va a estar dado por k que va a ser en la dirección y vamos a tener kx más y o j perdón por ky más k por k vamos a ponerlo así k por kz ¿no? en cada una en cada una de las direcciones y va a ser conveniente representar este representarlo no en coordenadas cartesianas sino en este coordenadas este polares o esféricas en tres dimensiones ¿no? y entonces nos va a interesar la magnitud bueno este era el vector k nos va a interesar la magnitud del vector k que es kx más ky más kz y pues las otras dos variables son el el ángulo que forma kz con la magnitud de k y este otro ángulo que está dado por el inverso de la tangente de ky entre kx ¿no? nada más son las coordenadas las coordenadas polares y les recuerdo estamos haciendo esto estamos escribiendo en coordenadas polares porque este pues va a ser más fácil tomar un diferencial del volumen si lo escribimos de esta manera en en tres dimensiones y un diferencial del área si fuera así también en dos dimensiones cuando lo tenemos en coordenadas este polares entonces recuerden esos ángulos a lo que corresponden es a si aquí tuviéramos uno de nuestros puntos ¿no? esto es como teníamos arriba kz k-y y kx y tenemos este un punto por acá y este ángulo es teta y este ángulo es fi y pues la magnitud de este vector es la magnitud la magnitud de k y vean que aquí la separación entre cualesquiera dos puntos contiguos pues dado que k tiene esta forma ¿no? pues la separación entre que n valga n y valga dos o tres pues es simplemente pi entre l y entonces la separación entre cada uno de estos es bueno en este caso sería pi entre l x esta separación sería pi entre l y y la que nos falta es pi entre entre l z de modo que el volumen que ocupa cada uno de estos cuadritos que dibujé acá pues es igual a entonces este volumen en este espacio recíproco pues es cae bueno es esta la multiplicación de cada uno de estas longitudes ¿no? entonces vamos a tener es este pi cúbica entre l x por l y por l z y esto es pi cúbica entre el volumen entre el volumen pues físico ¿no? del sistema porque acuérdense cada una de estas l es el tamaño de la caja que tiene contenido al gas que estamos representando por pues estas ondas estacionarias de probabilidad muy bien y entonces ahora cuando decimos volumen pues nos estamos refiriendo ahora al volumen en el espacio en el espacio recíproco si tenemos un un cierto vamos a escribirlo de este lado para que todavía tengamos esta expresión si tenemos un volumen total en el espacio recíproco insisto es distinto a este volumen que tenemos acá este es el espacio físico entonces este es el volumen volumen total en el espacio recíproco y este volumen lo dividimos entre el volumen de de una celda de una de las celdas de una celda pues esto nos da el número total de puntos el número total de estados que tenemos en el en el sistema entonces lo único que hicimos fue pues sí este contar para para volúmenes muy grandes vamos a contar el el número de puntos que tenemos aquí adentro o bueno más bien vamos a contar lo que queremos es este dividir entre el volumen de cada uno de de estos cuadros entonces si dividimos el volumen total entre ese volumen pues nos va a dar el número total de puntos que tenemos sobre la superficie si este volumen es suficientemente grande conforme hacemos esto más pequeño esto ya este no se va a cumplir porque va a importar o va a jugar un papel mucho más grande los puntos que tenemos en la superficie si el volumen es muy grande comparado con el volumen de una celda entonces esta es una buena aproximación que el volumen total en el espacio recíproco entre el volumen de la celda es el número de puntos este que tenemos dentro de la celda que es el número de estados y como les decía esto nos interesa porque pues este volumen vamos a poderlo calcular utilizando pues las técnicas estándar de de cálculo de volumen en coordenadas espéricas ¿no? muy bien porque entonces lo que vamos a tener acá es que pues el número de puntos está dado por el volumen total y por lo tanto multiplicado por ¿no? multiplicado por el volumen total recíproco ¿eh? no lo pierdan de vista multiplicado por el volumen de una celda y como esto es el número de puntos pues esto tiene que ser igual a la densidad de puntos que vamos a tener y esta densidad es constante y entonces tenemos que pues el número de estados o número de puntos es el volumen por ro y esto implica entonces que dado que ro es una constante que es nada más uno entre el volumen de la celda una diferencial de el número de estados es igual a una diferencial del volumen por ro y entonces como estamos en tres dimensiones y estamos en coordenadas esféricas podemos calcular cuál es este diferencial de volumen ¿no? donde pues este era acá y entonces nos va a interesar obtener una diferencial de volumen dado que tenemos un octavo de de esta esfera total ¿no? y es pues lo que lo que les decía en este punto de acá vamos a tomar aquí un diferencial del volumen y vamos a ver cuántos puntos caen en ese diferencial del volumen y en el caso del área que sería acá vamos a tomar un diferencial del área y vamos a ver cuántos puntos cayeron dentro de ese diferencial del área y entonces pues esto es igual a k cuadrada de k que es el equivalente que fuera el radio ¿no? radio cuadrado de r es lo mismo nada más que aquí pues la magnitud es k k cuadrada por el seno de teta de teta por de fi por ro que es uno entre el volumen de la celda y recuerden que uno entre el volumen de la celda va a ser el volumen entre pi cúbica ¿no? lo tenemos aquí entonces es el volumen físico entre pi cúbica vean que por eso estoy usando símbolos distintos ¿no? para el volumen físico y para el volumen este en el espacio recíproco ok y ahora lo que vamos a hacer es integrar sobre los ángulos y quedarnos únicamente con la dependencia sobre la magnitud del vector ¿no? este del vector k y entonces pues esta integral recuerden es vamos solo de 0 a pi medios de el seno de teta de teta y esto es menos el coseno evaluado en 0 a pi medios y esto es menos menos 1 que es 1 y luego este tenemos la integral también de 0 a pi medios porque recuerden queremos un octavo de la esfera entonces teta va solo de 0 a pi medios de 0 a pi medios y phi va también solo de 0 a pi medios en donde por cierto no confundan este ángulo phi con la función de onda phi que teníamos acá entonces nada más tengan cuidado con eso acá estamos refiriéndonos al ángulo phi y aquí teníamos nada más la diferencial de phi entonces recuerden nos estamos quedando únicamente con la dependencia de k y cuando hacemos esta integral pues es simplemente pi entre 2 de modo que regresando a esta expresión que teníamos acá la diferencial del número de estados es k cuadrada por dk por el volumen por pi medios entre pi cúbica entonces pues esto nos queda simplemente el volumen entre 2 pi cuadrada y esto vamos a llamarlo ahora si esta es la densidad de estados que es función de k por dk en donde pues dk es el volumen el volumen físico entre 2 pi cuadrada por k cuadrada por dk en i déjenme marcar también que pues dn es la densidad de estados multiplicada por dk entonces vean que este es pues el número de estados este es el número de estados que se encuentran no contenidos vamos a ponerlo en dos dimensiones pero pues es igual que en tres es el número de estados que se encuentran este sería ky este sería kx esta cosa horrible es una una flecha ok entonces para una k cuadrada que bueno aquí en dos dimensiones sería kx cuadrada más ky cuadrada que corresponde a una energía vamos a tener un cierto número de estados y entonces aquí esto lo que nos da es el número de estados en una energía dada por una magnitud del vector k más más de k de modo que entonces si sumamos o pues ya que está dado en forma diferencial si integramos e a la menos la energía que corresponda a a ese valor de k entre k de Boltzmann por la temperatura por pues la cantidad de no el número de estados que se encuentran en en esa energía pues esto bueno y sumamos sobre todo los de k pues esto es exactamente la definición de la función de partición que estamos integrando entonces pues todas las k todas las magnitudes de k desde 0 hasta infinito entonces esto es muy útil porque pues recordarán que que quiere decir tener a la energía como función de k pues eso se le conoce como la función de dispersión la energía como función de k es la este la función de dispersión perdón la relación de dispersión entonces si uno si uno la conoce pues puede integrar acá y este ya es pues un factor que va a depender de la dimensionalidad del problema y por cierto esta es la función de partición de una partícula ahorita regresamos a la descripción cuando tenemos n partículas que fue como iniciamos esta esta discusión pero era muy importante llegar a esta expresión entonces esta es la función de partición de una partícula y bueno pues vamos a calcular explícitamente cuánto vale la densidad de estados en dos dimensiones ya que hicimos la de tres pues la de dos dos dimensiones densidad de estados en dos de entonces pues nuestra K como ya habíamos escrito hace un momento va a estar dada por Y por este KX más J por KY en donde pues otra vez esto no cambia KX es pi por NX entre LX y KY es pi NY entre LY y ahora lo que vamos a tener es bueno la magnitud del vector esta vez va a estar dada por KX cuadrada más KY cuadrada simplemente y solo vamos a tener un ángulo ¿no? y pues otra vez tenemos aquí pues toda nuestra densidad de puntos de hecho ya lo había dibujado arriba entonces vamos a usar este este mismo este mismo dibujo ¿no? eso entonces lo que vean lo que vamos a querer aquí aquí teníamos una este queríamos encontrar el número de puntos que estaban en un en una diferencial de volumen y aquí vamos a querer saber lo mismo ¿no? saber cuánto cuántos puntos tenemos en una diferencial este del área entonces lo único que tenemos que hacer es pues escribir a este a esta diferencial de área en en dos dimensiones y pues una diferencial de área es simplemente K de K por D teta donde otra vez teta solo va de cero a a pi medios ¿no? este porque solo queremos los los valores positivos de de K X y K Y entonces esto es este pi medios y entonces cuando hacemos este esta esta integral bueno a ver recuerden aquí había que multiplicar ¿no? este DN iba a ser este la densidad de puntos por en este caso va a ser de área y aquí pues esta densidad de puntos es solo en dos dimensiones entonces antes teníamos que la densidad era el volumen entre pi cúbica es lo que habíamos encontrado acá esta era nuestra densidad pues para este caso vamos a tener el área entre pi cuadrada ¿no? porque nada más estamos multiplicando obteniendo el área de la separación ¿no? o más bien dada por la separación entre dos puntos entonces el la densidad de estados es si no el este el área digo perdón este cirro la densidad es este el área entre pi cuadrada ok entonces este es el área nada más es que me detuve ahí para que no se hagan bolas de esta otra área ¿no? este como a ver acá estábamos al volumen este en el espacio recíproco lo habíamos puesto de esta manera entonces vamos a llamarle acá a esta área de con unas patitas aquí y para diferenciarla del área física ¿no? dada por pues lx por ly entre pi cuadrada por esta esta diferencial de área que es la que tenemos acá y pues otra vez al hacer esta integral ¿no? al integrar sobre todos estos ángulos nos va a quedar esa integral otra vez pi medios entonces de n va a ser igual al área entre pi por este pi cuadrada perdón este por pi medios por k de k y entonces esto es el área física entre 2 pi por k de k y por lo tanto la la densidad de estados es igual a pues a eso ¿no? si lo hubiéramos hecho en una dimensión pues simplemente nos habría dado que la densidad de estados es l entre pi entonces esto fue para dos dos dimensiones y esto para una dimensión y vamos a ver que en muchos casos va a ser muy útil escribir a la función de partición como una integral de la energía entonces lo que tenemos que hacer es encontrar a la densidad de estados como función de la energía y pues conociendo la función a la densidad de estados como función de k pues podemos encontrar esta relación invirtiéndola y entonces lo que tenemos que hacer es cambiando a de k simplemente por de k en de epsilon por de epsilon entonces si conocemos la relación de dispersión pues podemos encontrar esta derivada y encontrar también la densidad de estados de esta manera entonces pues vamos a hacer una tabla resumiendo todo lo que acabamos de ver vamos a tener entonces a d de k la densidad de estados por de k como función de la dimensión y entonces este más bien acá dimensión entonces en una dimensión dijimos que iba a ser l entre pi y aquí vamos a ponerlo como función de este de de la energía ¿no? esto va a ser entonces de la 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 densidad de estados como función de la energía va a ser pues de k en d de la energía como función de k ¿no? estamos suponiendo que conocemos a la energía como función de k entonces podemos tomar la derivada por de que es nada más sustituimos por por de k ¿no? este perdón entonces aquí es la densidad de estados multiplicado por de épsilon ¿no? esto nos da la manera de calcularlo ok entonces eso fue para una dimensión para dos dimensiones lo que vamos a tener es a entre 2pi por k por pues lo mismo ¿no? de k en de épsilon como función de k perdón no es épsilon ¿no? es de la energía y finalmente en tres dimensiones vamos a tener al volumen por k cuadrada entre 2pi cuadrada por de k en de épsilon como función de la energía como función de k por de de la energía y recuerden entonces el objetivo es que conociendo la relación de dispersión vamos a tener esto este es un factor que va a depender del tamaño del sistema entonces tiene este factor geométrico pero pues es constante para cada dimensión y entonces conociendo ya esta cantidad pues el objetivo es encontrar ¿dónde lo dejamos? la función de partición de una partícula ¿no? entonces vamos a tener esto mismo nada más que aquí vamos a dejar a la energía y aquí vamos a tener a de de la energía por delta energía ¿no? que reitero conociendo la relación de dispersión podemos utilizar cualquiera de las dos ok entonces vamos a hacer algunos ejemplos de de estos cálculos ¿no? no vamos a tomar las derivadas pero las integrales perdón pero vamos a para ciertas relaciones de dispersión vamos a ver cómo obtendríamos las densidades de estado bueno vamos entonces a hacer el siguiente ejemplo vamos a considerar una partícula con masa m y energía e para este caso de una partícula libre con masa m la relación de dispersión está dada por una energía como función de k igual a h barra cuadrada por k cuadrada entre 2m entonces lo primero que vamos a hacer es bueno recuerden lo que estamos buscando es la densidad de estados como función de la energía por la diferencial de la energía y vamos a hacer esto en tres dimensiones entonces este es precisamente lo que encontramos acá esto recuerden era esa densidad de energía como función de e por de e entonces esta es la relación que vamos a utilizar bueno entonces pues para esto lo que tenemos que hacer es vamos a sustituir aquí k cuadrada como función de la energía primero y después vamos a tomar la derivada y también vamos a obtenerla como función de e de la energía entonces pues tenemos que despejar acá entonces primero tenemos que k cuadrada es 2m por la energía entre h barra cuadrada y de ahí obtenemos que k es raíz de 2m por la energía entre h barra y entonces ahora si podemos calcular esta derivada entonces dk en de e va a ser igual a la raíz de 2m entre h barra h barra por un medio de 1 entre raíz de epsilon aquí nada más lo que hice fue derivar esto perdón no es epsilon es la energía entonces lo único que hice fue derivar acá como función de e y entonces de hecho esto es más bien así queremos este queremos conocer acá como función de la energía para poder poder este derivarla de la misma manera acá tenemos que conocer acá como función de la energía pero bueno esto está de más porque realmente tenemos que derivar con respecto a la energía y este y pues estamos hablando de la densidad de estados como función de la energía entonces pues necesariamente aquí hay que cambiar acá pero bueno es la idea de este ejemplo que ustedes vean este como hacerlo para estos casos sencillos ok entonces pues perdón queremos esta cantidad que es esto que ya habíamos encontrado acá entonces tenemos a ver a b entre 2pi cuadrada por k cuadrada entonces sustituimos por la derivada que tenemos acá y esto es raíz de 2m entre h barra un medio por uno entre raíz de épsilon perdón uno entre raíz de la energía ok y esto es lo que estamos calculando y entonces este es el volumen este 2 se va con este 2 nos va a quedar entonces en el denominador aquí si hay un 2 entonces es 2pi cuadrada por h barra cúbica aquí son estos en el numerador nos queda la masa y nos queda raíz de 2m y luego esta épsilon entre raíz de épsilon nos queda perdón esta e entre raíz de e nos queda simplemente raíz de e que metemos en esta misma raíz entonces este ya es la densidad de estados y recuerden si quisiéramos calcular entonces la función de partición para una partícula pues lo único que tendríamos que hacer es pues integrar e a la menos la energía entre kt por todo esto por d de la energía de 0 a infinito así es como la podríamos calcular la la densidad de estados nada más este cuadrito es lo que meteríamos acá ok entonces ese fue el caso para una partícula libre con masa m vamos a ver ahora un ejemplo en dos dimensiones vamos a pensar vamos a pensar en las excitaciones de de una onda en una superficie líquida resulta que entonces esto va a ser dos dimensiones entonces estamos pensando en este en las ondas causadas por por una onda en en una superficie entonces para este caso vamos a tener este que la la energía como función de k es igual a una constante por k cúbica entre dos y pues para para obtener la la densidad de estados simplemente tenemos ahora que calcular esto ya se vuelve una cuestión de pues memorizar o poder deducir pero son tan poquitos que quizás se puede memorizar cuál es la densidad de estados como función de la dimensión y luego el procedimiento para cada uno de los casos como ven pues es exactamente el mismo hay que despejar acá como función de la energía encontrar la derivada de k con respecto a la energía y escribirlo entonces lo que estamos buscando recuerden en dos dimensiones la densidad de estados por d de la energía es el área por k entre 2pi por dk en de e por de e entonces ya no lo vamos a hacer porque sería repetitivo pero pues vean que es lo mismo que tenemos acá hay que despejar acá de despejar a acá como función de e lo sustituimos acá y luego pues simplemente derivamos y también lo escribimos como función de de la energía entonces ya tendríamos la densidad de estados este es un concepto increíblemente útil e importante en física estadística en general pero también en estado sólido entonces hagan un esfuerzo por favor en entenderlo bien este vean el video otra vez todavía no todavía no terminamos la clase de hoy pero si vamos a hacer este aquí un cambio porque vamos a regresar a la distribución de velocidades de max o el que fue de donde partimos pero para para encontrarla pues era importante encontrar esta densidad de estados común como función de k entonces esta clase les recuerdo es particularmente densa porque pues estamos tratando con conceptos nuevos aunque ya los habíamos estado tocando este tangencialmente la clase pasada hicimos justamente este un integral en un en un espacio fase que se parece un poco a lo que estamos viendo acá y veíamos pues la cantidad el área que quedaba entre estas dos superficies cuando teníamos una delta de energía aquí no tenemos el área pero tenemos la cantidad de puntos cuando cuando cambiamos este cuando tenemos una delta energía entonces vean que pues es muy parecido a lo que habíamos estado haciendo pero bueno pues si es muy importante entonces que entiendan no este aquí si esta densidad de estados como función de este de la energía pues va a jugar el papel de de la de la multiplicidad no o de este la degeneración de los estados entonces por eso es es muy muy importante bueno entonces vamos a regresar a a la distribución a la distribución de velocidades no entonces al principio de la clase de hoy lo que postulamos es que el número de partículas que vamos a encontrar en el estado de una energía i pero ahora vamos a escribirla como función de k entonces vamos a escribir n n de k era n veces la probabilidad de de encontrar a la partícula con con energía entonces recuerden extraer la probabilidad de encontrar a una partícula y ahora lo vamos a escribir como función como función de del número de onda k entonces vamos a escribirlo así aunque antes lo teníamos recuerden que habíamos escrito n i era n veces por la probabilidad de encontrar con energía i de que habíamos partido aquí ya nada más cambiamos la notación porque vamos a estar hablando este del número de de onda k y entonces recuerden este era la probabilidad de que una de las partículas una de las n partículas tuviera energía i y por lo tanto esta es la probabilidad de que alguna de las partículas tenga este número de onda k o también visto como el número promedio de partículas que tiene esa energía podemos interpretarlo como o la probabilidad de que alguna de esas n partículas tuviera número de onda k o el número promedio de partículas que tiene ese número de onda entonces vamos a escribirlo porque es importante que esas dos que esa cantidad es igual a esas dos cantidades físicas entonces es la probabilidad de encontrar a alguna de las n partículas con un vector de onda o con un número de onda perdón por un lado y es también el número promedio de partículas que vamos a encontrar con un número de onda k muy bien eh y esto entonces habíamos dicho que era igual a n n veces e a la menos la energía pero ahora vamos a escribir la energía como función de k entre k de Boltzmann por t entre la función de partición donde recuerden esta iba a ser la función de partición de una partícula y esto es válido cuando este cada cada una de estas probabilidades es pequeña esto es válido cuando esto es mucho menor mucho menor que uno ok entonces ya sabemos cuál es el número promedio de partículas que vamos a tener con un número de onda k pero vean que todo el desarrollo que hicimos acá arriba fue digo antes de que lo escribiéramos aquí como función de la energía fue encontrar la densidad de estados nos decía precisamente cuántos estados vamos a tener en un rango k más de k eso es lo que nos dice esto nos dice el número de estados que vamos a tener o que se encuentran mejor en un rango k más dk por lo tanto si multiplicamos a nk como lo escribimos acá por dk por la densidad de estados recuerden este nos está dando esta nk nos está dando el número de promedio de partículas que tenemos con un número de onda k y este número nos dice el número de estados que se encuentran en un rango k más delta k por lo tanto pues esta esta multiplicación lo que nos dice es el número promedio de partículas y a esto vamos a llamarlo f de k esto va a ser por lo tanto igual a el número de partículas que se encuentran en un rango este en un rango k más dk y pues vamos a vamos a sustituir nada más entonces f de k es n por e a la menos e de k entre k de Boltzmann por la temperatura entre z por t de k de k entonces otra vez esto nos dice el número de partículas que se encuentran en en este rango de k y recuerden que pues ya habíamos encontrado cuál era la función de partición para pues una partícula en una caja para una una partícula en tres dimensiones o una partícula constituida por un solo gas y este lo que habíamos encontrado es que la función de partición iba a ser igual al volumen entre la densidad de onda de de Broglie al cubo donde esto era igual a 2 pi h barra cuadrada entre mk de Boltzmann por la temperatura a la un medio y este después pues elevábamos aquí al cuadrado y por eso nos quedaba este término al cuadrado entonces este ya es una cantidad que conocemos y entonces aquí viene la parte importante este vamos a sustituir yo sé que acá arriba hicimos énfasis en en que podíamos escribir a esto como este como como función de de la energía no este pero pues vamos a regresar ahorita y es muy general y es muy útil justamente porque este así es como se puede encontrar a la función de partición y de hecho esto es lo que vamos a hacer un poco más adelante pero para el tratamiento de este la distribución de velocidades de Maxwell este vamos a regresar a a esta descripción nos va a ser útil y así vamos a hacer a lo largo de lo que nos queda del curso este vamos a usar la densidad de estados como función de K o como función de de U y entonces la clave está como les decía en que la velocidad de una partícula no relativista bueno la velocidad de una partícula no relativista es igual a y vamos a escribirlo así a h barra por K entre M y y por qué es esto pues porque recuerden que la masa por la velocidad es igual al momento y el momento es igual a h barra entre la longitud de onda y tenemos que pues esto es igual a h barra entre esto sería por por 2pi entre lambda ¿no? porque h barra es h entre 2pi entonces aquí no hicimos nada y esto es igual a h barra entre lambda entre 2pi y esto es la definición de K este sí esta es la definición de este de 1 entre K ¿no? lambda entre 2pi y esto por lo tanto es h barra por K y por lo tanto este de aquí nada más entonces dividimos entre la masa ¿no? para encontrar la velocidad y entonces la velocidad es igual a h barra por K entre M que es lo que habíamos puesto acá ok entonces vean que la ventaja y este es el meollo del asunto la ventaja de haber hecho toda esta descripción en la que ahora ya podemos saltar de K a la energía pero bueno para este caso en particular de tener una descripción como función de el número de onda como función de K es que podemos directamente relacionarlo con la velocidad y entonces vamos a poder hacer de manera muy directa unos cambios de variable que nos den a esto que es lo que estamos buscando al rango de partículas que se encuentran verón al número de partículas que se encuentran en un rango aquí es K más delta K nosotros vamos a encontrar un rango habíamos escrito esto con esta B para que no se confunda con el volumen perdón este si esta es la masa por la velocidad vamos a encontrar entonces este cuál es el número de partículas que se encuentran en un rango V más delta V y eso es exactamente la distribución de velocidades de Maxwell eso es lo que estamos buscando cuál es la distribución de las velocidades que es pues es una función de probabilidad es una densidad de probabilidad porque estamos contando velocidades continuas pero ese era el objetivo y con eso es con lo que partimos en esta clase encontrar cuál cuál va a ser esto y lo que vamos a encontrar pero esto ya lo vamos a hacer la siguiente clase porque es un poco de álgebra y ya ya pasamos de la hora o estamos muy cerca de la hora 40 minutos para esta clase vamos a encontrar entonces que el número de partículas que se encuentran en un rango este B este más de B es igual a N por lambda D al cubo por la masa al cubo entre 2 pi H cúbica por B cuadrada por E a la menos M B cuadrada entre 2 KBT por Db y esta es la distribución de velocidades de Maxwell Tampoco quiso bueno lo dejamos así este y a ver si con lo que desarrollamos hasta ahorita ustedes pueden encontrar no este exactamente esta esta distribución entonces hasta aquí llegamos la clase de hoy de la clase de Gracias.